Y vamos directamente a Canvas. Ya yo sé que de este grupo alrededor de 5 o 6 de ustedes ya lo han manejado, van a ver que es bien parecido a lo que ya mostré con Genially, pero de igual forma lo quiero mostrar porque puede ser que para ustedes sea un buen inicio, ¿verdad?, de creación de su infografía. Así que TAMBA, ustedes lo van a acceder en tamba.com, así que escriban esa dirección electrónica. Nuevamente, si no tienen suscripción, automáticamente ustedes van a entrar con su correo electrónico institucional y su contraseña, escogen la opción educativa como estudiante o como profesor según sea el gasto y rápidamente les va a dar la opción de crear, diseñar, una infografía, una presentación, una invitación. Hay personas que lo utilizan para publicar en las redes sociales, hacer sus posts diarios o semanales dependiendo del gasto. Así que la realidad es que está abierta a muchas, muchas posibilidades, como pueden ver aquí. Pueden crearse documentos con sus muertecitos bien bonitos y coloridos y como ven, todas estas alternativas. En este caso particular, van a notar que ella, esta es la opción de infografía que la vamos a ver ahora, va a presentar aquí todo lo que yo tengo acumulado. En el caso de ustedes, si es la primera vez, pues les va a aparecer en blanco y empiezan ustedes a ir acumulando todo lo que van desarrollando. Siempre les va a aparecer primero las alternativas más recientes, ¿verdad? Las creaciones más recientes, pues les aparecen en pantalla. Escoge la opción infografía. Pueden ir directamente acá arriba, pero ya que la tenemos acá, pues vamos a seleccionarla. Y ella rápidamente me da la opción de escribir sobre una página en blanco o utilizar también unas plantillas que ya de por sí ella tiene. Ustedes escogen cómo se sientan más cómodos, ¿verdad? Cuando ya tenemos una plantilla, pues nos sirve de guía en desarrollar el contenido, pero si ya estamos bien claros de cómo la queremos, pues ciertamente es mejor empezar de cero, ¿verdad? Porque entonces lo podemos ir creando nosotros mismos. Así que ahora les voy a mostrar el ejemplo de cómo trabajar desde una página en blanco para que vean la diferencia, ¿ok? Aquí pues voy a agrandar un poco la página. Y como pueden notar aquí rápidamente, me da todas sus alternativas. En la pasada presentación de Jenny ahí, yo les presenté la línea de tiempo hacia el lado de la horizontal. Acá rápidamente los templates inician de manera vertical y pueden notar números, pasos, pueden notar la combinación de imágenes con contenido, no necesariamente con una secuencia establecida, pero pueden ver muchísimas alternativas aquí. Incluso les ayuda a coger ideas, como entonces hacer la propia, ¿verdad? Así que aquí pueden notar todo eso. Los templates y los estilos, que se los presenta acá, ¿verdad? Que pueden ir cambiando los colores y estilos de su plantilla. Muy bien. Pues si estamos trabajando desde una completamente en blanco, que es la que tengo en pantalla, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos hablado que necesitamos colocarle el título, ¿verdad que sí? Pues entonces tenemos que comenzar por ahí, colocar el título, las imágenes, ir subiendo información. Y ustedes todo eso lo van a manejar desde aquí. Como pueden notar, están las alternativas aquí. En el caso del texto, ella lo identifica de esta manera. ¿Ok? Así que ustedes van a seleccionar la alternativa del texto que desean añadir. Incluso ya tiene unos muy bonitos, ¿verdad? Y atractivos que pueden seleccionar ustedes. Y vamos a añadirlo por acá. Vamos a hacer esta de aquí. Era el ejemplo que había dado en la otra clase. Vamos a colocarlo. Y entonces, como pueden notar, ustedes pueden seleccionar y cambiar de los colores. ¿Verdad? Pueden escoger muchísimas alternativas. Sea porque sepan ustedes el código del color, o sea porque el color que le presenta, ¿verdad? Aquí la plantilla es el que les gusta. Ustedes esto lo pueden manejar a su estilo, ¿verdad? Su preferencia. De igual forma, aparte de seleccionar añadir texto, ustedes pueden seleccionar imágenes. Sean imágenes que la plataforma les suple, o imágenes que tienen en su computadora. Así que, si por ejemplo esta es la imagen que les interesa, para hacerlo rapidito, la añadimos y la ajustamos, ¿verdad? Igual que lo habíamos hecho anteriormente. Cambiamos el tamaño, donde lo colocamos. Como pueden notar aquí, ¿verdad? Jugamos con todo eso. Bien importante que sepan que estas imágenes, ustedes como se las provee la plataforma, no tienen que establecer de dónde las obtienen. Pero si ustedes obtienen imágenes a través de internet, que tienen derecho de autor, deben entonces, pequeño, pero establecer de dónde fueron tomadas las imágenes, ¿ok? Para, ¿verdad? Proteger y reconocer de quién fueron creadas. Muy bien. Así que pueden notar que pueden jugar lo mismo, muchísimo, con toda la organización de la información, imágenes, pueden añadirle color, en la parte de atrás, que se vea bonito. Este como que no se ve muy bien. Empiezan a jugar con los colores. Y ustedes, aquí en esto, ustedes se les puede ir la hora, las dos horas, porque uno se entretiene muchísimo combinando los colores con las imágenes y el texto. Parece sencillo, pero cuando somos bien críticos, pues nos toma mucho tiempo. Así que ustedes, en este caso, mi recomendación es que hagan el trabajo con tiempo, no lo dejen para la noche antes, para que entonces les quede lo mejor posible, ¿ok? Así que luego que escogen el color del background, escriben toda la información. Aquí, entonces, vamos a asumir que tenemos la infografía hecha. Es que ustedes realmente van a... Ah, bueno, los elementos no los he explicado, ¿verdad? En este caso, yo iba a saltar esta parte que es importante, ustedes pueden añadir no solamente imágenes, tienen también ilustraciones, íconos, igual que lo vieron en la plataforma anterior. Incluso flechas, gráficas, stickers, movimiento, como pueden ver. Tiene todos esos elementos que ayudan a visualmente atraer al lector. Así que ustedes siguen explorando todos esos elementos para que se los añadan a su presentación. Y también pueden añadir audio externo, como audio que ustedes mismos también graben. Bien, bien importante que sepan que la plataforma es bien poderosa y, ¿verdad? Les permite a ustedes desarrollar su imaginación grandemente. Y seis, reconozco que Canva es uno de los programas que más se utilizan, ¿verdad? Porque ha tenido mucha aceptación en la academia. Así que ustedes, libremente, deben explorarla y maximizar su uso. Muy bien, vamos a subir que pudimos ver y utilizar todo eso dado por el programa, pero también considerar información que ya también nosotros tenemos, ¿verdad? Y ustedes deben tener imágenes del autor, la portada del libro que les interesa. Pues, de igual forma, van a hacer el upload como lo hicimos ahorita. Buscar la imagen de su computadora y subirla. Igual, la imagen puede ser un video como puede ser un audio. Así que, van a hacer exactamente los mismos procedimientos, por eso no los explico tanto en detalle para no ser tan repetitivas, pero van a notar aquí que podemos arrastrar y pegar la imagen en cualquier lugar luego de haberlo obtenido de nuestra computadora. Bien, bien importante, como hablamos ahorita, ese balance, ¿verdad? De información e imágenes en nuestra infografía. Obviamente, en este caso, no es un ejemplo real que ustedes vayan a aplicar porque no vamos a colocar solo imágenes sin texto, pero es para que vean que pueden hacerlo y colocar imágenes del programa e imágenes que ustedes tengan. Así que, ustedes pueden jugar con todo eso y ajustar sus tamaños y sus colores, ¿ok? Muy bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Podemos compartir esta infografía. Muy importante que sepan que da la oportunidad de trabajar en equipo, así que ya ustedes irán conformando ese equipo, ¿verdad? Todavía no lo han hecho, pero pronto lo van a hacer. Así que ya saben que tienen que ir allí a Share. Pueden, entonces, esta alternativa a la flecha hacia arriba de añadir los correos electrónicos de las personas que van a participar es en esta sección donde aquí añadir los e-mails y rápidamente que escriben un e-mail les va a aparecer aquí la imagen de la persona, ¿verdad? Ya la persona debe tener una cuenta, acuérdense. Ajá. ¿Cuál es la diferencia que nos hace poder trabajar en el trabajo en el trabajo? ¿Cuál es la diferencia? Pues, mira, realmente nosotros no hemos tenido esa experiencia de que nos conflige entrar a la vez. No hemos visto ese conflicto. Yo entiendo que te puede permitir trabajar al mismo tiempo sin dificultad. Donde sí hemos visto la dificultad es con geniales que no nos permite entrar al mismo tiempo. Así que haz la prueba con tu colaboradora a ver cómo te va. Pero por lo menos a nosotros no nos ha pasado. Que no haya, sabes, un conflicto de tiempo que estemos los dos al mismo tiempo. ¿Vale? Así que aquí ustedes ya saben que añaden hasta el momento no sabemos si tiene límite. La realidad es que nosotros hemos trabajado en equipo por lo menos cuatro o cinco personas y nunca nos ha reflejado problemas. Así que van a ver las personas añadidas ahí. Y aquí ustedes establecen el tipo de acceso que van a proveer. Si cualquier persona con el enlace puede entrar y editar o simplemente las personas que ustedes añadan con el nombre, ¿verdad? Con el correo electrónico. Todo eso ustedes lo establecen en esta sección. Entiendo que es una de las áreas más importantes. Al igual que como ven tienen la opción de presentar fullscreen. Vamos a ver si nos abre rápidamente. Si no, ahora mismo se quedó como que un poquito lento aquí abajo. Vamos a ver si lo cogen. Ustedes van agrandando. Obviamente esta infografía no está terminada o lo que yo quiero es mostrar estas dos imágenes y lo demás lo dejo en blanco pues tienen que entonces agrandarla y enfocarse solamente en el centro. Pero estamos entendiendo que la infografía de ustedes va a estar completa con imágenes textos y toda la información. Esto es solo para propósitos demostrativos, ¿verdad? Pero ellos la pueden dar download, ¿verdad? Ellos la van en la grabación en su computadora o en su computadora. Igual no quieran. Esto es en el caso de que lo quieran presentar en vivo de esa manera. ¿Ok? Así que como pueden notar todas esas alternativas están aquí. ¿Ok? Mire la opción del download aquí. Aquí aquí ustedes hacen un download de la infografía y entonces la comparten. Siempre es recomendable porque eso lo mencionamos con mucho énfasis para que tengan ese documento guardado en caso de que tengan algún problema de conectividad. Y como pueden notar la parte social siempre está disponible así que si a ustedes les gusta compartir información en las redes pues también lo pueden hacer. Tienen distintas redes disponibles que lo pueden entonces utilizar. ¿Ok? Tú dejo preguntas hasta aquí de Canvas. ¿Estamos bien? Compara bastante. Las dos se parecen muchísimo. Entiendo que cualquiera de las dos pueden ser útiles para el trabajo que ustedes van a realizar. Mi recomendación antes de comenzar a seleccionar una plantilla o a crear una hoja en blanco de su fotografía es que se aseguren identificar la información y las imágenes que van a utilizar. Eso les va a ayudar muchísimo a acelerar este proceso de selección y de organización de información con imágenes y si tienen todavía dificultad en identificar imágenes yo les invito a visitar una guía temática que hemos desarrollado. Les voy a dar aquí la dirección. En este caso esta página la desarrolló nuestra artista gráfica Rodi Colón la ven aquí ella creó esta guía temática sobre imágenes ¿ok? Y en este caso ustedes bajo la pestaña imágenes open source como les hablé en la introducción ustedes pueden bajar en cualquiera de estas páginas que ven aquí imágenes completamente gratuitas que pueden utilizar para su infografía ¿ok? Si me preguntan ¿cuáles son las más que yo utilizo? Pues sí hay varias y he ido familiarizándome con ellas a través del tiempo de mis preferencias son Platycom o Splash que debe estar por acá y Pizzabel pero de igual forma yo les invito a que exploren todas o incluso ustedes tal vez pueden identificar otras páginas que también dan ese servicio y si lo encuentran pues nos lo dejan saber y las seguimos añadiendo porque aquí lo que queremos es facilitarles a ustedes ese proceso ¿verdad? de identificar imágenes adecuadas que todas tengan alguna relación ¿verdad? que no dicen cualquier cosa que encuentren sino que tengan mucha relación con el tema que ustedes encontrían así que les invito a que exploren esta página uprh.leafguide.com en este caso estudiar imágenes pero de igual forma pueden también ir al Leafguide General y escoger otros temas que nosotros también hemos ido desarrollando a través del tiempo como ven aquí dependiendo de su interés sobre materiales educativos videos que lo trabajo Yarif y así sucesivamente a través del tiempo vamos desarrollando otros temas según la petición de la comunidad universitaria así que pues espero que les sea de mucha utilidad con esto culmino mi presentación doctora me deja saber si hay algo más que debamos enfatizar ¿no? el tamaño de la letra ok nosotros regularmente les recomendamos a los estudiantes que no escriban información menor de 24 en tamaño de letra ¿verdad? que sea 24 en adelante porque para facilitar la lectura obviamente va a depender mucho de la cantidad de información que ustedes tienen y la cantidad de imágenes pero mientras más grande mejor ciertamente el título es lo más grande y luego ustedes van cambiando el orden de los tamaños pero no escriban muy pequeño porque realmente va a ser difícil entonces leerlo piensen ustedes como estudiantes si estuviesen como dijo la doctora sentados atrás que alguien lo pueda ver ok así que esta es la recomendación en esa guía de imágenes que preparó la joven ajá se habla de hay recomendaciones de dispositivos color y todo eso si ustedes pueden ver aquí una guía de colores que incluso pueden hasta dialogar con un blog directamente porque ella está muy abierta a atender también los estudiantes lo di punto colón le pueden escribir un email en esta página ella hace algunas verdad de recomendaciones por los colores las combinaciones pues yo se las iba a preparar pero si ya lo hubiera claro está allí si pueden utilizar este espacio pues yo la dispuno en ti claro es muy buen recurso seguro seguro que si tienen aquí de colores y también del tipo de letra habla un poquito brevemente también de la infografía que también lo pueden explorar y al final les da una lista de referentes que ustedes también pueden marcar esos enlaces y estudiar un poco más la información para que se sientan más relacionados al tema para que se sientan de la infografía de la infografía que se sientan de la infografía que se sientan que se sientan de la infografía de la infografía que se sientan de la infografía que se sientan Gracias.